Buenas... Buenas cuchupletillas... Bueno... Buenas días cuchupletillas Buenas tardes Buenas tardes Tengo que pasar bien el polvo Si no, nota algo Comer lentejitas con verduras que hemos hecho en la Thermomix Lleva pimiento rojo Zanahoria Patata Cebollita Un poquito de ajo Un poquito de vino blanco Y caldo de verduras Bueno, y luego sabéis que siempre le echamos arroz Aquí están los platos de las niñas ¡Ay! Por cierto Ya tenemos la casita de jengibre A ver si este fin de semana la hacemos Al final me recorrí Carrefour, Ahora Más Mercadona Lidl, Aldi Y en ningún lado la encontré Entonces le encargué a mi amiga María Que ya trabaja cerquísima de un... Al campo A ver si veían al campo Y la vio Y mirad, es chulísima Es que te vienen un montorazo de cosas Ya ves Muchas gracias, María Sí Mola un montón Mola un montón, un montón Eh... Te vienen como más de 80 decoraciones Bueno, mirad Ya la haré... A ver si la hacemos este fin de semana O si no la semana que viene Que yo no tan libra de tarde O mañana Mañana por la tarde voy a Ikea Ah, es verdad Pues pasa mañana Oh, espoyarte el vídeo No, esa mañana no vamos ¿Eh? Spoiler del vídeo de mañana Mirad que chulada las decoraciones que te vienen Para decorar la casita de jengibre Es que mola un montón Es una pasada Y mirad que cara, por favor Me ha entrado jabón lavándome la cara Echándome el jabón de granitos Eso está llorando Eso está llorando un montón Estoy súper apenada Y vamos a comer ya cuchufletillas Que este hombre se tiene que ir a trabajar Bueno, me queda la verdad Que va bastante bien Bueno, y como os he dicho Aquí tenéis Mi... Mi provisional Ostras, que no me salía Y ya puedo conducir Sin problema por Toda España Y me voy a ir a la cama A ver, a la cama Y me voy a ir a trabajar Martina, ¿as llevo el plato A la cocina sin haberte lo terminado? A ver, Mía, ¿qué quieres? ¿Esto? ¿Esto? ¿Eso quieres? Venga Coge el tuyo y dale el otro a la tata Este es el mío, ¿no? Pues, supongo Da igual, si entra lo mismo A ver Hoy es día Sí No, siete Este de aquí Este mía El que os gusta A mí me voy a tocar otra vez ¿Te gusta que sí? Toma, cariño ¿Y mañana? Mañana día 8 8, 8 No, ese es el 9 Casi, casi Este es el 8 Hay que tirar el papelito A la basura Por fin, cuchupetillas Me llega un paquete Que llevo esperando Una semana Ni más ni menos Y resulta Que el No sé El repartidor Se encarga de decir Que ha venido Cuando no ha venido Porque hemos estado A lo mejor Toda esa mañana en casa O se encarga de decir Que la dirección Es incorrecta Cuando la dirección Estaba bien Vamos Un follón Una semana así ¿Para quién es esto, mía? ¿Para quién es? ¿Para quién es? Mientras que me arreglo Estas niñas Con las cositas Que les regalaron A las chicas Por su cumple Que quieren mi vida El cuadro Que te hizo la tata Es que es súper bonito ¿Verdad? ¿Lo quieres ver? ¿Lo quieres ver? Ay, mira Le gustó muchísimo ¿Verdad, Martina? Sí, porque hay Martina Martina Mía Que está un poco colorido Y mamá ¿Te gustó, cariño? ¿El dibujo que te hizo la tata? ¿Dónde te lo llevas? Al lado Mía Mamá Ella Tú eres esta Ella Que sí ¡Uf! ¿Dónde vas? ¡Hala! Y mueve la cabecita, ¿verdad? Uy, se tira un eructo Llegó el momento De desvelar ¿Qué hay dentro de esta caja? Pues sí, cuchufletillas Esto es lo que estaba esperando Es la nueva sillita De paseo Para Mía Es súper bonita ¿Verdad? Sí Y el color y todo Es que en cámara A lo mejor no se aprecia muy bien Pero es un color así Entre moradita y granate Es súper, súper bonito Bueno, cuchufletillas Pues voy a probar la sillita Que he quedado con mi amiga María Como os he comentado antes Para dar un paseito Madre mía Qué frío, cuchufletillas Hace un frío Horreroso Y encima hace como niebla No sé si lo podéis apreciar En la cámara Pero hace un montón de niebla Y en realidad Son las seis de la tarde Como veis Se maneja muy bien Con una sola mano Al ser Al tener esta barrita Y no ser De bastón Luego en casa Cuando llegue Jonathan Nos la enseñó mejor Mucho le ha tenido que gustar A ella la silla Como para que se quiera sentar En la casa Os enseño mejor El carrito Y todas Sus características Por si os interesa ¿Te gusta el carrito De la tata ¿Te gusta el carrito de la tata? Quiero montarme ¿Quieres montarte? Cuando sea Pero tienes muy grande Cuando sea bebé Cuando sea bebé ¿Y vas a ser algún día bebé? Ay, ojalá Realmente Inglesina se puso en contacto Con nosotros Y Nos ofreció Mandarnos una de sus sillitas Y por mí Perfecto Porque ya sabéis Que la sillita Que tiene Nia Era una Que tenía Como seis O siete No Más años Era de mi prima Mi prima Tiene once años O sea Tenía un montón de años Era una McLaren No funcionaba ya Ni el freno Y bueno Estaba ya la pobre Pues hecha un desastre Y pues Nos venía genial Así que Aceptamos Obviamente Y nada Pues voy a probarla ahora Que vamos a dar un paseito Con mi amiga María Que hemos quedado con ella Así también miramos A ver si veíamos algo Para estas navidades Y Y nada Mira por ahora Le gusta Siéntate Que se va a poner ya en marcha Chicas Mirad Un milagro He cogido unos conjuntitos Al bebé Luego os enseño Porque es imposible Hay muchísima gente Y Mía no para Es un trasto Una chica preciosa Más cariñosa Más buena 27 semanitas Hacemos hoy Papi Que bonita no Te gusta Si Muy chuli Y el colorito Súper bonito Blanca Blanca Si Pues que a comparación De la que tenía La pobre Esto es una maravilla Que guay Si Eso reclina Y la cestita De abajo de nadie Y así aprovecho Y se lo enseño Tanto a Yonatán Como a las coches de chiquita No, no lo he puesto Es un para Poner el agua De las niñas O un biberón Pues me imagino Que aquí Aquí o aquí Pero se queda muy de lado ¿No? Y tiene Ah, va aquí Ahí Y eso es el La lluvia y las instrucciones Que ahora no la vamos a leer Quiero saber cómo se plega ¿Qué? ¿Te la quito yo? No ¿Qué carácter tiene? De verdad Es una cosa No, no la tiramos No la tiramos Ada No la tiramos mía Muy bien Así me gusta Que hayáis sorprendido Y la última vez que lo hacéis ¿Eh? Sale Es que pasan de nosotros Que se ve muy facilito ¿No? Porque pone Uno Intuyo que esto es el uno Y dos Que es tirar Sí Y ya está Y se pliega Lo que pasa es que Ah, vale Ah, vale Que te levantas por aquí Claro que te levantas Es lo que te iba a decir Y ponerla se da solo No, es aquí yo creo Y ya está Es un clasicazo Y le empujas al bien Vamos que es súper sencillo Lo que es el plegado Luego La bandeja A ver Es una bandeja Pues pequeña Pero para ser una silla de paseo Está bien Porque ya sabéis que bueno Que las sillas de paseo La bandeja que te viene Pues no es muy grande Sí Y luego esto es el pliega Lo de los pies Mira Que en el caso de mía Va así Porque si no Lo mancha todo Tiene un arnés De cinco puntos De seguridad Y que más Contaros Esto me gusta mucho Porque se maneja muy bien Con una mano Y las de bastón Siempre pues Suele costar más Manejarlas con una mano El tema de la capota Se hace más grande Se hace más grande Pues por si se duerme Por si hay más sol Sí Por si hace más sol Más viento Me comentaba antes Que es que era nuestra De antes Tenía diez años ya Que es Los años que tiene mi prima Bueno Que lo que os comentaba Que la que teníamos antes De mi prima Es que no Ni freno No tenía ni freno O sea Y también el tema De reclinarse Pues cuando se quedaba Dormida mía Sí había que tocar Cositas aquí Bueno Aquí también se puede Pero sí Sí pero No se echaba Tan para atrás ¿Veis? Esta se tumba Por completo Si tú en este carro O en muchas sillas Me imagino Lo quieres meter Lo metes por aquí Y lo que hacías Es que cuando esto Lo llenabas hasta aquí La niña no la podías tumbar Porque tocaba No Y tampoco se puede tumbar mucho Mira Sí Mira Pero en este carro No lo metes por aquí Lo metes de lado Así que nunca la carga Va a ser obresalir Y no va a evitar Que se tumbe ¿Sabes? Ya está El carro está viejo Y es normal también No está Es que es normal Mira Este sí Es solo aquí Atrás Y esto es lo máximo Que se echaba atrás Y esto es lo que hacía Que yo decía Que si tienes aquí Algo que sobresale Ya se acabó Sí No se puede Ni tumbar Mira Esta es enanita Está muy guay La verdad Esto veo que es más Esto es rígido También me gusta Que te venga con esto Sí Y también es muy flexible Me gusta también Que sea un mango entero No que sea esto Sí De bastón Tanto silla de paseo Como si es carro O sea No me gustan los carros Que tocas un botón Y haces así con esto No me gustan así Ya porque para manejarlo Con una mano Muchísimo más Sí Muchísimo más sencillo Este con una mano No se puede manejar Pero bueno Me gusta aquí Lo del viaje a A París Joder Me lo vamos a quitar Qué desastre Bueno ya Esa ya se va a la basura La pobre Que está muy bien Por lo poco que lo he utilizado Está genial Ya Os sigue contando Cari Aquí no sabes qué No He cogido Un pijama Y un conjunto Para el bebé ¿Qué color? A que es algo como un milagro ¿Sabes? Porque nunca es como Que me decido por algo Nunca veo nada Y Solo una vez Elijiste Elijiste Nada Un conjunto tiene Un conjunto y ya está Ya está Esto aquí Esto ahí Y dos bodis Sí Ah pero espérate Vamos a enseñar a Cuchofletillas juntos ¿Pero no lo han visto? No Mira el Cuchofletillas Hoy hemos pedido comida a domicilio Bueno pues eso Para amenizar un poquito la espera Tiene que hacer ruido esto Del burger Vamos a jugar a este juego En familia Con las niñas Que le regalaron ayer Por su cumple Y tiene buena pinta ¿Verdad? Chulo Chulo Dime Aquí Te tengo que poner aquí Porque siempre me tengo un curso Muy bien Venga dale 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 Yo no Espera 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 Que no le has puesto la zanahoria Pone la zanahoria Vamos La zanahoria Mía Este No la has tirado La has tirado No te preocupes por mi dedo Si mi dedo está ahí pago Venga Pone la zanahoria Venga Que no Te digo Te digo Aquí Aquí Yo la tomo Y tú Y tú Le das Venga Dale Más fuerte Más fuerte No Pero Pone la zanahoria ¿Puede salar ahí? Por favor Que me toques Uno Venga Que va a ser Uno Que va a ser Uno A ver Para Para Les toca Espera Mira 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 A ver Me toca Me toca Me toca Mira Mira Me voy a comérmela ¿Me la pongo yo? Venga Dale Con la cabeza Muy bien Espera 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 A ver Una vez Otra Vale Mía Mira Mira Espera Espera Aquí Ahí Si no lo come Otra No Dale 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 Cuando vale Dale 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 ¿Le di yo? ¿Qué sale? Choca Ah, otra vez Pum Espera, no sabemos No, le toca a ella Van a Marti Que guarro No, les toca a ellos Corre No, Mati En Benetton Muy básico En blanco Así como De pelito Como de terciopelo Súper calentito Y es No sé si apreciáis el dibujo ¿Veis? Que ahí tiene el dibujo De un conejito Y está 16,95 ¿Qué más? Luego En Carrefour Esto es lo más Unisex y neutro Que he encontrado Y ha sido Este body Blanco Que tiene así El cuello Bebé Tiene aquí Como unos botones Y estaba Bueno Está a 6,99 Esta Rebequita O este jerseycito No sé como Le llamaréis vosotras Que es en color Gris Jaspeado Y Está A 8,99 Mamá Mía Quiero la gallita Y por Por último Este pack De pantalones Que estaba A 8,99 Y unos En rayas Blancas Y grises Me hace mucha gracia Los piececitos Así Con conejos Y El otro Es igual Pero solo Gris Jaspeado Y de verdad Cuchufletillas Esto es lo más Neutro y básico Que encuentro Pero bueno Espero que Os haya gustado Las Casi primeras Compritas De ropa Del bebé A ver si encuentro Alguna cosilla más Pero vamos Como os he comentado No me voy a volver loca Les voy a comprar lo justo y necesario Hasta que nazca Dos o tres Pijamitas Dos conjuntitos Un pack de bodys blancos Para cruzaditos Y poco más Y nada Pues eso Que espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así Dadle a me gusta Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau Gracias.